Báilalo, 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 báilalo Y eso suena rico Vayamos todos, vayamos todos a bailar Con este ritmo, con este ritmo que bueno está Vayamos todos, vayamos todos a bailar Con este ritmo, con este ritmo que bueno está Bailemos todos, bailemos todos ese cumbión Con alegría vayamos todos a gozar Bailemos todos, bailemos todos ese cumbión Con alegría vayamos todos a gozar De nuevo baile que vamos todos a gozar Con este ritmo, con este ritmo que dice así Jalaíto pa' adelante, jalaíto pa' atrás Moviendo los piecitos, vamos todos a bailar Jalaíto pa' adelante, jalaíto pa' atrás Moviendo los piecitos, vamos todos a gozar Chico, saca los cruces delis Rico Dice Vayamos todos, vayamos todos a bailar Con este ritmo, con este ritmo que bueno está Vayamos todos, vayamos todos a bailar Con este ritmo, con este ritmo que bueno está Bailemos todos, bailemos todos desde cumbión Con alegría, vayamos todos a gozar Bailemos todos, bailemos todos desde cumbión Con alegría, vayamos todos a gozar Que vemos un baile que vamos todos a gozar Con este ritmo, con este ritmo que dice así Jalaíto pa' adelante, jalaíto pa' atrás Moviendo los piecitos, vamos todos a bailar Jalaíto pa' adelante, jalaíto pa' atrás Moviendo los piecitos, vamos todos a gozar Jalaíto pa' adelante, jalaíto pa' atrás Moviendo los piecitos, vamos todos a gozar Jalaíto pa' adelante, jalaíto pa' atrás Moviendo los piecitos, vamos todos a gozar Moviendo los piecitos, vamos todos a gozar Música 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 Gracias.